...contacto con nuestro compañero Coco y Chavo que está en el set de esta superproducción de la tele. Estamos hablando de Fuego Sagrado, se viene la segunda temporada, Coquito. ¿Estás brindando? Con café con led. Ahí estamos, mirá, estamos brindando. Mirá quienes se juntaron. Señores, qué alegría. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para Aldo Cauterún. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Coco? No, te aplaudo. Ah, bien. Sí, porque después les doy a comer, ¿viste? La última vez que te aplaudieron fue cuando te pariste en la playa, me acuerdo. Sí, todavía no me encontraron. Maldito, bueno, yo decía, llegamos acá y ya te impacta ver el lugar. Un lugar que está en el centro, de alguna forma, en el centro de la ciudad y que yo no sabía que existía una cosa así. No, es hermoso, ¿viste? Cuando entras, ves el colorido. Bueno, el laburo que hicieron es tremendo. Hace mucho tiempo que están trabajando acá. Al fin, alguien que laburaba. Mirá. Y nada, quedó divino, ¿viste? Y esto con fuego, cuando están todos los parrilleros prendidos, cuando está la acción así, es hermoso. La verdad que entras y sí, realmente te impacta. Llegaste a ver algo de las imágenes, porque una cosa es ver lo que yo decía, lo que estamos viendo acá es crudo, ¿no? Después está todo el trabajo, la iluminación, el trabajo de los compañeros. ¿Llegaste a ver algo en el monitor? Me pasa eso, ¿viste? Que cuando están grabando y no estoy yo, voy a ver al monitor porque es increíble. Ves otra cosa y también entendés un poco, para que no somos de la tele, entendés cómo funciona. A mí me gusta, ¿viste? Estar, yo pregunto mucho, voy viendo cómo laburan los compañeros y todo. Y así también entender un poco más y, bueno, capaz que algún día me contratan del canal. ¿Cuál es la diferencia del...? Bueno, desayuno es a la hora que vos querés. Escucha, la diferencia del año pasado a este año, en la cantidad de participantes, son los mismos, 30 participantes, pero este año, según me comentaban, vino mucha gente del interior. Sí, vino mucha gente del interior. Está como muy parejo todo, ¿viste? Está como muy parejo el nivel de la gente. Bueno, ahora el jueves arrancan 30 y quedan 18 de una, ¿entendés? Y está divino, van a ver que la gente está más suelta por algunas cosas que... Los conductores también me dijeron, los cocineros también están un poquito más sueltos. Y bueno, ¿viste? La experiencia te da, el primer día me acuerdo que la primera frase que tiramos, dijimos que esté grabada porque otra vez no la digo. Y bueno, y ahora tenés la... Pero seguís gritando. Sí, sigo gritando. Y sí, sí, algo tengo que hacer. Pará, pero el otro día hablamos con el Fede y nos decía que en un momento le dijeron a nadie, el dale, gritalo vos, jugá un ratito a hacer algo. Y gritó un minuto y estaba atrás, pero decía, boludo, calza, ¿en serio esto? Ah, ¿viste? Yo grito dos veces y quedo agitado. Es tremendo. El nivel de la competencia, igual, mejor que el año pasado. Está muy bueno. Claro, porque así como vos decís que ustedes también tienen la experiencia... El que vio el ciclo. El que vio el ciclo. Ya sabe por dónde ir. A lo que viene, ¿no? Y bueno, ya sabe qué es lo que nos gusta, qué es lo que le pedimos. O sea, ya venís con las cartas vistas. Sabés a lo que te vas a exponer, sabés lo que te pueden llegar a pedir. Ya, si te tiran un vegetal al fuego o te ponen unos mariscos o un pescado, ya no es sorpresa. Ya es parte del show este, así que bueno. Espero que este año no pase absolutamente nada. El año pasado me convocaron, me dijeron, ¡eh, dale! Te mandan a la cancha sin preguntarte si querés entrar. ¿Cómo ahora? No sé, pero el año pasado fue difícil. Y a mí, hay alguien que me contó, porque me había tocado hacer pamplona ese día, yo nunca había hecho... O sea, la elaboración de la pamplona, no cocinarla, que es lo más fácil. Me había tocado pollo y alguien dice que dijo, rolemos, cambiemos de góndola. Y ese fuiste vos y me tocó con eco. No, no, está en el guión. Está en el guión. Está en el guión. Escuchame, y hoy que veo que está el fuego pronto, ¿vas a hacer algo o no? No, te quiero invitar a que te reivindiques de lo que hiciste el año pasado. ¿Cómo que me reivindiques? Dale, un asadito de tira. A mis juegos me llaman. Mirá, ¿sabés lo que voy a hacer? Te voy a dar el micrófono. No, qué momento, yo sabía que me iban a contratar en algún momento para esto. No lo puedo creer, no lo puedo creer. A ver, que vaya describiendo algo. Encontré un nuevo laburo en este programa, que es sostener el micrófono a Coco. Para vos, para vos, Cata de Pachejas, que estás ahí. ¡Opa! Cata te está desafiando, mirá, Coco. Lo damos vuelta a la mesa, ¿no? Lo damos vuelta. Se le pone, a veces se le puede poner en la parrilla la salsa y te lo digas todo. Sí, lo mejor es... Ahí le puso sal, ¿o? Lo mejor es ponerle... Y buena cantidad. Coco, decirle algo que se acerque el micro, no lo escuchamos. Ahí está. Dice que te acerques el micro. Ah, que yo me acerquece, bueno, soy nuevo en esto, disculpe. Esto es una cosa que no se puede creer. Pegadito. Sí, bien pegadito. Y empezá a meterle grasa, empezá a meterle grasa. Ya empezá a meterle grasa. Tú sabes que nunca había... No me hagas empezar a meter presión. Microfoniátelo, ahí está. Direccionate. Mirá. ¡Uh! Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Este, decía... ¿Está bien? Sí, buena temperatura. Ahí está. Recién te veo que ponés la mano. Para hacer una... ¿Cuánto tiene que estar? ¿Cuánto tenés que aguantar? Tiene que quemar. ¿Qué aplica? El asado... Perdón, perdón, sigo siendo nuevo en esto. Sí, no le pidan todo. No, todo no puedo. Todo no puedo. El asado de tira, ¿viste? Es bien finito. Y lo importante es que la grasa se dore. Entonces tiene que tener fuego fuerte para que se haga rápido. Y después ahí lo mantenés. Pero tiene que tener fuego bien fuerte para que se dore. Mirá cómo está. Este, ¿te gusta quemadito? ¿Te gusta...? ¿Cómo te gusta? A mí me gusta... Casi prendo fuego. ¡Uy, el fuego está bien esto ahí! Quemadito, mirá, se te prende un poquito abajo. Pero no me preocupa, ¿eh? En este caso no me preocupa que se prenda fuego. Porque estos son minutos nada más, ¿viste? Entonces que dore la grasa es más. Vení, vení. Inclusive lo podés hacer a la llama el asadito. A la llama. A la llama. Mirá. Este, perfecto. Claro, la llama. Y llamás. O a mensaje de texto también lo podés hacer. Lo llamás y peinas. Ahí lo apagamos un poquito. Ahí está. Ahora es el momento de apagar un poquito. No te quiero meter presión. No, no, para nada. Pero estás en la tele y en directo. No, pero mirá. Ya te digo que todos mis amigos de la asociación te prende el fuego el asado. No, divino, divino. O sea, se prende el fuego justamente por la grasa. Por la cantidad de grasa que está tirando en este momento el asado. Esto simplemente es para vos, Cata de Palleja, que de repente no tenés la idea cómo hacer un... No, de nosotros olvidás. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que es esto. No, como... Tranquilo que yo te curo. ¿Cómo es eso, Coco? No, mirá. Guay no sé. Ves, ahí le estaría faltando como un poquito. Pero esta está muy bien. Ves, esta que está bien cerca del fuego. Mirá, ahí. Ahí es el momento. Ahí es el momento. Ahí está. Televisión, ¿verdad? Esa. Se cocina un rapidito. Para que la gente dice, no, prendo el fuego a la... No hubiera pensado que se estaba quemando. Y vos decís... Ocho de la mañana. Vos decís... Vos decís... No podés hacer unas tiritas en vivo. Mirá lo que es esto. Mirá. Y te estoy agregando más, ¿eh? Viste que te dice, prendí el fuego a las 10 de la mañana. A las 9 de la mañana pasé el asado. Tengo braza para hacer... Es porque quería tomarse un copia. La hace todo el tito, los fines de semana sentirás. Bueno, Aldito. Mientras terminamos... Mientras terminamos... Acá está divino, ¿eh? Divino. Divino. Mientras terminamos, este jueves a las 21.15, pegadito a Telemundo, arranca esta segunda edición, que no me voy a perder un programa. Yo soy fan del programa, ¿sabías? Sí, sí, me imagino. No, no, no. No aprendí nada, porque... Pero te hicimos transpirar un poquito. Sí. Nunca había transpirado tanto. Imaginate esta temporada que vino recargada. 30 participantes en el primer programa. 30 participantes. 12 se van. Y después... Sí, y lo que se está yendo es el asado. No, no, no. Pero me dijiste que lo podía hacer al fuego. Sí, sí. Es que ya está. ¿Ya está? ¿Ya está pronto? Ahora, ¿asado flasho? ¿En serio? Ahí está. Dale. Qué rápido. Mirá cómo está. Este está pronto. Este está pronto. Dale. Sí. Uy, qué un abono. Este jueves. Este jueves, 9 y cuarto de la noche. 21 a 15. Arranca Fuego Sagrado. 30 participantes. Quedan 18 de arranque. Nada, una maravilla, Coco. Pará que te voy a aplaudir. Porque él, el orgullo... Muy bien, Coco. Un aplauso para el asador, por favor. Un aplauso para el asador. Cortame un pedacito, Coco, que me voy a desayunar un pedacito de asado. Jueves, 21 a 15. 21 a 15. Chicos, está todo dicho, ¿eh? Por la pantalla de la tele, otra gran producción nacional. Hecha acá, en la tele. ¿Qué querés que te diga? ¿Me quedó rico? Mmm, espectacular. Cortá, cortá rápido, por la duda. Buenísimo. Bueno, ya está la invitación hecha entonces para este juego de Fuego Sagrado 2 por la pantalla de la tele. Buenísimo, nos volvemos al estudio de Fuego Sagrado 2. Allí tenemos a nuestro compañero Coco. Contanos, Coco, ¿cómo estaba el asado? ¿Estaba rico lo que hiciste? Bueno, lo vas a decir Boba. Espectacular. Espectacular me quedó el asado. Lu, no llegaste al asado. No llegué. Llegaste un poquito más tarde. Escuchame, ¿qué cocinaste? ¿Qué te hicieron cocinar? Unas tiritas, unas tiritas fáciles. Como para la hora de desayuno. Yo estoy tratando, ya le diría a Aldo, que en la primera edición, cuando tuvimos que hacer la Pamplona, que ese programa fui invitado, ¿quién fue que cambió? Porque me hicieron cambiar de góndola. Aldo dice que no, que él no fue. Yo estoy buscando a alguien. En el chancho va. Sí, bueno, yo me puedo hacer responsable eso. ¿En serio? Yo junto a todo el equipo de producción. Pero te fue muy bien, Coco. No, me fue bien, sí, pero mirá que lo sufrí. Yo nunca había transpirado tanto en la televisión, te lo juro. Bueno, y justamente con respecto a esto, en esta segunda edición, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál va a ser la sorpresa? ¿Van a haber sorpresas de ese tipo? Bueno, van a haber muchas sorpresas, muchos desafíos nuevos, diferentes a los que hicimos el año pasado. Y también, ya también se van a ver algunos clásicos de Fuego Sagrado, ¿no? O sea, no voy a tirar mucha más información, pero cosas muy divertidas que hicimos el año pasado, con ciertos twists, este vuelven. Y la verdad que los desafíos están buenísimos, la locación que... La locación es increíble, es una locura. Es una locura. Y cambia mucho también, ¿viste? Todo, porque estar al aire libre, no sé qué, acá es como presión, presión y nada. Ahora vos decís, acabas de decir, nuevos desafíos. Sí. Y aquellos que nos gusta la parrilla, ya el año pasado eran un montón de cosas que decían, ¿esto también se puede hacer a la parrilla? O sea, que van a haber nuevas cosas, es increíble, es interminable. Sí, sí. Y la verdad que sí, y estamos haciendo como un ejercicio de tratar de transformar todo lo que hacemos en nuestra casa, en una hornalla, en lo que sea, al fuego. Y la verdad que los resultados son alucinantes. Entonces, eso también está bueno porque sigue mostrando la versatilidad. Y lo que sumamos también este año son como pequeños gadgets de la parrilla, ¿viste? Para un infiernillo, después una plaquita para poder hervir o fritar mucho mejor. Como pequeñas cositas de hierro que se siguen sumando en nuestras parrillas para que los asadores tengan mucho más como para hacer, inventar, crear. Y bueno, eso nos da muchas más posibilidades. Y bueno, justamente, ¿cómo está el nivel de los participantes? Les hablábamos con Aldo y nos decía, sí, obviamente, nosotros hemos aprendido porque, de hecho, sobre todo Aldo y Fede, que no habían hecho un programa de esta magnitud, fuimos aprendiendo del año pasado esto. Pero también los participantes, ¿por qué? Obviamente que tenían el reflejo del año anterior. Y ya conocen un poco. Eso yo creo que es un dato ya. Vos sabés más o menos el formato del programa, cómo va a ir pasando. Pero bueno, en los desafíos los vamos sorprendiendo. Yo estoy muy contenta con nuestros nuevos participantes. Me parece que tienen ese plus de ya entender un poco el juego. Y hay asadores muy creativos, asadoras muy buenas. Y la verdad que estamos viendo creaciones muy ricas. ¿Viste? Como dice Aldo, acá al final lo que hay que hacer es comer rico. Y eso está dando sus buenos resultados. Totalmente. El año pasado era un lugar natural, abierto. Este año cambiamos, como decíamos, esta fábrica que es impresionante. ¿Llegaste a ver algo de las imágenes? Yo cada vez que, o sea, cuando lo vi me impacté. Pero cuando he visto las imágenes o el va que hemos mostrado, las imágenes son espectaculares. Tiene una muy linda luz y además todo lo que se hizo, ¿no? Todo el equipo de arte y todo hizo un trabajo alucinante. Vi poquito. Estoy muy ansiosa por el jueves porque lo que vi fueron las promos y, bueno, lo que fuimos haciendo. Un poquitito de la apertura que está increíble también. Es muy sorprendente. Y bueno, creo que llegue el jueves. No hay cuarto. Y como estas grandes producciones de la tele, he visto un montón de gente trabajando detrás de cámara desde muy temprano. Sí, sí, sí. La verdad que es un equipo enorme. Yo no sé exactamente cuántos somos, pero arriba de 100. Yo estaba pensando más o menos eso, 100, 120. Y la verdad que es un placer porque venimos todos con buena onda a trabajar. Nos encanta lo que estamos haciendo. Bueno, hay algunos que yo los miro y digo, qué buena onda este. Sí, sí, sí. Siempre se come bien. Eso está buenísimo también. Así que estamos bien cuidados, contentos. Y haciendo esta nueva temporada de Fuego Sagrado, yo muy feliz y muy ansiosa de que llegue el jueves para poder mostrarle a todos esta nueva temporada y todo lo que estamos haciendo. Qué lindo. ¿Dónde lo van a ver? ¿Se juntan para verlo el primer programa? Yo creo que lo voy a ver con mi hijo, que este año ya es un poquito más grande, entonces ya entiende más. Estoy como bastante contenta con eso y hoy ponele va a venir un ratito al rodaje. Entonces ya le voy contando, bueno, los hacedores hacen esto, mamá les dice qué tienen que hacer y corren, corren, corren. Y es divertido. Entonces lo quiero ver con él, capaz que con mi hermana y veremos. Pero bueno, es un día especial, ¿no? Post nostalgia. Estaremos todos ahí en casa, ¿no? Después de la fiesta, descansando. Una noche ideal. Bueno, así que nada, próximo jueves, este jueves 25, 21 a 15, Peguito Telemundo. Exacto. Vos nos vas a ver, obvio. Obvio. Vos sabés que soy fan del programa, olvidate. Por ahora no tuviste que reemplazar a nadie, Coco. No, no, espero que no. Por favor, te digo. No cuente conmigo para eso, por favor. Bueno, ya cociné unas tiritas, ahora nos vamos a ir, lo dejamos con ustedes porque voy a hacer un postre. ¿En serio? Qué rico, muy bien, me gusta. Ahora, este llego. Este sí, claro, ¿no? Aldo, Aldo ya está, ya quedó, ya quedó. Bueno, nos vamos, 21 a 15. Creo que me llevan al piso, me llevan al canal, ¿sí? Volvé, Coco, volvé. Ahora voy, chicas. Biso grande a los dos. Ahora voy. Qué silencio. Así es. Así es. Así es.